Colombia desarrolla en abril la segunda jornada nacional de vacunación y la semana de vacunación en las Américas del 24 al 30 de abril. Con el lema Busca ya las vacunas, es gratis a solo de una, se espera vacunar alrededor de 396.000 niños menores de 6 años, 55.000 gestantes y 10.000 adultos de 60 años y más. Este sábado 24 de abril será el día central de la jornada, día en el cual también se dará apertura a la campaña nacional de vacunación contra sarampión y rubiola. Es importante tener claro que debido a la pandemia las estrategias de vacunación han cambiado. Será vacunación institucional a través de citas programadas o domiciliaria, apertura a otros puntos que permitan mayor accesibilidad de la población, unidades móviles, entre otras, garantizando siempre las medidas de prevención del riesgo de contagio por COVID-19. Nuestro país cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos en la región de las Américas y a nivel mundial, y es gratuito. Además, se contará con alrededor de 2.500 puntos de vacunación abiertos en todo el territorio colombiano en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, los cuales puede consultar en la página web de MinSalud.